Hola compañero, compañera Dera, hoy vengo aquí a traerte una nueva herramienta. En este caso, la Bionergia Aurea quiere enseñarte una herramienta para afrontar los ataques de pánico. Para los que no la tienen tan tan clara, los ataques de pánico es como algo súbito, algo que viene sin una razón y es un miedo muy fuerte, como una angustia, como un miedo a morirse. Aunque la persona no sabe por qué está sintiendo esto, es como que se cierra el pecho y se pone todo negro. La persona entra como una angustia. Muchas veces me han preguntado qué puedo hacer para contrarrestar el ataque de pánico. Yo ahora te voy a dar una herramienta para que puedas utilizar, ¿sí? Para ese ataque de pánico. Lo primero que vamos a hacer es engañar a tu sistema nervioso. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. En ese momento en que te agarre el ataque de pánico, lo que vas a hacer es taparte la nariz y cerrar los ojos. O sea, en ese momento por unos segundos vas a contener la respiración con tus ojos cerrados. ¿Por qué esto funciona? Vas a aguantar la respiración hasta que no aguantes más y ahí respirás profundamente. Eso va a ser lo primero, ¿sí? ¿Por qué funciona esto? Simplemente funciona porque al tener los ojos cerrados, tu inconsciente no sabe dónde estás precisamente, ¿sí? Y, ¿vieron cuando uno está abajo del agua? Cuando uno aguanta la respiración abajo del agua, ¿sí? El sistema de supervivencia que tenemos necesita mantenernos con vida. Por lo tanto, todo lo que es miedo, fobia, aunque sea por unos segundos, pasa a un segundo plano. Lo más importante en ese momento va a ser mantenernos con vida. Entonces, si nosotros cerramos los ojos, sí, por unos instantes, nos tapamos la nariz, el sistema nervioso piensa que estamos debajo del agua. Por lo tanto, va a desacelerar los latidos del corazón. Y esa parte de nuestro inconsciente que está sintiendo el miedo, simplemente va a quedar en segundo plano. ¿Sí? ¿Se comprenden? Por eso funciona. Entonces, si te agarras el ataque de pánico, lo primero que vas a hacer es cerrar los ojos y contener el aire. Tapando otra nariz hasta que no aguantes más, soltás y respirás. Lo haces dos o tres veces hasta que sientas que esa angustia pasa, relaja. Luego, si esto no es suficiente, yo voy a enseñarte una técnica que es muy buena para todo lo que sea en un estado alterado, ¿sí? Emocional. ¿Viene cuando uno se pone nervioso por algo? Cuando uno está muy mal y no sabe determinar tampoco por qué estás tan nervioso, tan ansioso. Voy a enseñarte una técnica que me enseñó una psicóloga amiga, Aurora. Siempre la nombro porque, bueno, es una herramienta que nos puede servir en un momento que lo necesitamos, ¿sí? Ahí vamos a usar las manos. Ustedes saben que en las manos están las terminaciones nerviosas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos polos magnéticos en las manos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, siempre se mide la intensidad de lo que sea que tengas. Si vos decís, tengo miedo, ansiedad, angustia, lo que sea que tengas, vos le pones una intensidad del 1 al 10, como siempre te enseño, 10 es el máximo, 5 sería algo medio, 1 ya está desapareciendo. Pones una intensidad. Luego vamos a usar mano derecha en la frente, mano izquierda en la base de la cabeza, ¿sí? Del cráneo. ¿Por qué? Y vamos a sostenerla un minuto y medio. Ahí les explico el por qué. Esto no es casualidad. Cuando la mano izquierda agarra acá la parte del cráneo, le está dando energía a toda esta parte donde está el hipotálamo, tálamo. Y en esa zona están las memorias, más bien emocionales, del sistema límbico del ser humano. Ahora, cuando ponemos la mano derecha acá en la frente, en esta zona está el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal hay una parte del cerebro que es donde está nuestra propia conciencia. Entonces, poniendo las manos de esta manera, ¿sí? Y estando así, yo siempre recomiendo que cierren los ojos, sostengan las manos así, simplemente respirando aproximadamente un minuto y medio. Relajan, respiran profundo, exhalan, miden la intensidad de lo que tenías. Miedo o angustia. Y decís, volvés a medir a ver en cuánto está. Si quedara un resto, un 4, un 3, vuelves a hacerle, esperas un segundo, un minuto, y vuelves a hacer nuevamente otro minuto y medio. Bien, vamos a recapitular. ¿Cómo afrontar un ataque de pánico? Estás en medio de una fiesta, estás en un lugar encerrado, estás en algún lugar donde te agarre el pánico, miedo a morirte. ¿Qué vas a hacer? Cerrás los ojos y te tapás la nariz. Sostenés, aguantás la respiración al máximo. Soltás, respirás profundo. Si es necesario, volvés a hacer lo mismo. Otra vez cerrás los ojos. Contenés la respiración nuevamente. Eso para que los latidos de tu corazón desciendan. Luego, decís, ¿cuánto miedo, cuánto pánico tengo? Del 1 al 10, ¿sí? Si es para el ataque de pánico. Y decís, por ejemplo, tengo tanto, un 8, ponele, un 7, un 8, no sé lo que hay ustedes. Sientan y van a hacer esto de las manos. ¿Está bien? Si no querés hacerlo ahí, te vas al baño del lugar. Salís afuera. Pero yo les aseguro que esta técnica es fácil, es rápida, no va a traerte ningún efecto secundario. Y estás trabajando con tu propio sistema nervioso, ¿sí? A veces este tipo de técnicas parecen una pavada. Pero créanme que tiene sus fundamentos científicos, ¿sí? Sobre todo los que tienen que ver con la neurociencia, los que estudian esas partes de nuestro sistema nervioso que le dan respuesta. ¿Está bien? Y obviamente te recomiendo, si tus ataques de pánico continúan, aunque vos puedas decirle basta con estas técnicas, obviamente, hacés sesiones de bioenergía aurea para descubrir por qué te agarran los ataques de pánico y obviamente limpiar frecuencialmente todo lo que te está causando el ataque de pánico. Espero realmente que lo disfrutes y lo uses y lo recomiendes. Por favor, te pido que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo estos ejercicios y conociendo la bioenergía aurea y, por supuesto, si te sirvió, recomendala. Muchísimas gracias, compañero, compañera Dera. Y nos encontramos en el próximo video, acá, en el canal de YouTube de Gabriela Lunari. Chau, chau.